Ya estamos de vuelta aquí en Ahora, gracias por acompañarnos en laprensa.com.ni. Nos acompaña hoy Eduardo Enríquez, el ex periodista, editor en jefe del diario La Prensa y autor del libro Muerte de una República. Hoy estamos hablando precisamente de la República, qué es, para qué nos sirve, por qué es necesaria para un país. La pregunta que dejamos planteada en el bloque anterior era un poco para ser, digamos, abogado del diablo, que si realmente Nicaragua necesita una República o para qué una República si entonces no hay ciudadanos dispuestos a asumir lo que conlleva ser parte de una República. El sistema republicano lo que hace es garantizar que la sociedad sea viable. A tu pregunta yo te tengo una respuesta que es una mala noticia. Cuando se instala un gobierno autoritario como este, populista como este, lo que hace es cerrar lo que veamos las válvulas de escape de la democracia o de la República. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los problemas se van a seguir dando. Los populistas no solucionan los problemas de los habitantes de un país. Entonces, al cerrar las válvulas de escape, porque una democracia va a decir, bueno, este no me solucionó, ahora voy a probar con el otro. Y se hace una transición pacífica. ¿Qué sucede aquí? Vos querés salir a la calle porque decís que no estás de acuerdo con que hagan el canal y te vapulean. Vos querés salir a la calle porque decís que no te gustan las multas de tráfico, que las considerás injustas, cuando podrías ir a un, en una república verdadera, podrías ir a un poder judicial y retar esa ley y cuidado hasta modificarla. No, aquí tenés que salir a la calle y ¿qué sucede? Te disparan. Aquí querés protestar porque te están imponiendo un sistema de tarjetas para los buses. Y la gente dice que ya se acostumbró, pero no es un sistema moderno. Simplemente han trasladado un negocio para que lo manejen privado. Y ¿qué es lo que pasa? Salen los motorizados. Entonces toda esa inconformidad se va acumulando y al final estalla. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos, esta película ya la vimos y la vimos y eso terminó, esta película terminó en el 79 y ahora volvemos a comenzar. ¿Hacia dónde vamos? Desgraciadamente, y es lo que plantea este libro, no es lo que yo quiero. No quiero que la gente diga que estoy proponiendo por violencia, pero es lo que se va a dar y es hacia dónde vamos. Salir de esta situación, desgraciadamente, solo se da en 9 de cada 10 casos a través de la violencia. Los sistemas fascistas solo ceden a través de la violencia. Solo España ha sido la excepción y eso porque contó con una casta iluminada de políticos que les permitió hacer una transición. Pero en el resto de los casos lo que ha habido es violencia, estallido social y es ahí hacia dónde vamos. Desgraciadamente, ojalá tuviéramos la oportunidad como tuvo España de que eventualmente hay una transición pacífica. Si no es así lo que nos espera de nuevo violencia, un doloroso parto, como digo en el libro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Irnos preparando desde ya para que una vez que se dé de nuevo ese doloroso parto, porque se va a dar, porque la gente se muere aunque se crea inmortal, aunque crean que van a estar en el poder toda la vida y van a ser eternos, las cosas terminan, las cosas acaban, por eso el último libro, el último título de este libro se llama, el título del último capítulo de este libro se llama simplemente lo que decían los romanos en latín, en español sería recuerda que morirás, o sea eres un mortal, porque todo se acaba. Y cuando eso suceda, ojalá podamos tener una transición pacífica, pero ya te dije, nueve de cada diez casos no lo hacen. ¿Qué hay de la pasividad o del conformismo o de la forma de interpretar la realidad? Porque también Gloria Álvarez hablaba de que sentía que una oportunidad para poder desmantelar el populismo era a través de las redes sociales, el internet, porque ahí está la educación, pero ¿qué pasa si tenemos habitantes que piensan que esto es suficiente? ¿Que para qué se necesita una república? ¿Que está más ocupado quizá en sus hobbies más que pensando si hay o no una república o qué hacer? Es que así va a ser, la gente va a estar tranquila si su negocio está funcionando, si tiene un trabajito que por lo menos le permite comer igual o tal vez un poquito más que antes, si mal que bien sobrevive su familia, ¿para qué me voy a meter a problemas? Claro, pero la cosa cambia cuando vos estás en tu casa y llegan unos chinos y te empiezan a medir la casa y te dicen, mira te vas a ir de aquí porque aquí va a pasar un canal. O la cosa cambia cuando vos empezás a ver el recibo de luz y empezás a ver que a pesar de que alguien está haciendo la bolsa y vos no podés salir adelante porque todas las cosas están caras, porque gran parte de tus salarios, de tus madros ingresos se van consumiendo en cosas que podrían estar más baratas o cuando te empiezan a tocar directamente tus derechos. Ahorita te están quitando 300 córdobas por renovar tu cédula sin ninguna razón, te están robando 300 córdobas, el Consejo Supremo Electoral está robándole al nicaragüense 300 córdobas. La gente dice, bueno son 300 córdobas, los pago, yo los tuve que pagar si no, no tenía cédula. Pero bueno, eso va simplemente en aumento y cuando te toque y cuando te duela, simplemente vas a buscar válvulas de escape, no las vas a encontrar y vas a caer en la violencia. Eso es de lo que nos tenemos que dar cuenta y de lo que tenemos que decir. Bueno, antes de llegar a eso, tratemos de evitar esa violencia, tratemos incluso de convencer a la gente que está en el poder ahorita, que a ellos tampoco les conviene un estallido social y que se va a dar eventualmente. Tal vez el dictador actual no lo vea, pero sus hijos y sus nietos lo van a ver. Como ha pasado, pasó con los Somoza, que se tuvieron que ir y nunca se les permitió regresar. Eso es con la familia directa de Anastasio Somoza de Baile. Eso es lo que debería de pensar la gente que está en el poder. Porque, olvídenlo, se van a morir porque todos nos morimos. Se va a acabar porque todo lo que comienza acaba. Y entonces hay que pensar en que hay que hacer las cosas para que por lo menos tengan una transición pacífica. Y luego de la transición, si entonces estamos en un círculo vicioso, volveríamos a lo mismo. Cuando te hablo de la transición y cuando te hablo que nos tenemos que comenzar a preocupar desde ahora es porque tenemos que empezar a crear, por un lado liderazgos, pero por otro lado ciudadanos con educación, en la cual, por lo que te decía, esas entidades privadas hasta el momento que están trabajando por la educación y que están haciendo un buen trabajo, pues deberían cada vez más empresas trabajar y apoyarlos y trabajar en conjunto para que esto, para que esto... Pero la clave está trabajar en conjunto, no que cada quien agarre su proyecto. La sociedad civil tiene entonces, digamos, ahorita el reto o la carga. Es que no lo digamos la sociedad civil, nosotros tenemos el reto y la carga, porque esa es otra cosa. Si vos lees las redes sociales, a mí me da risa. Hagan, digan, salgan, salgan a la calle, peleen, todo es allá, vayan. Y yo, y el que está escribiendo, muchos de ellos generalmente fuera del país, muy tranquilos, viviendo, y desde un cómodo aire acondicionado, tomándose un chocolate caliente ahí en su oficinita, escribiendo y dándonos recomendaciones. No, siento que la pelea se va a tener que dar aquí, pero cada nicaragüense tiene que asumir una responsabilidad. Entre ellas, para evitar la violencia, comenzar por la educación. Trabajemos por la educación, coordinémonos todos como ciudadanos y trabajemos en un proyecto ciudadano por la educación. Y de esa manera puede que tengamos el chance de evitar la salida violenta. Gracias por habernos acompañado en Ahora, el tiempo se nos agota, y bueno, todavía hay libros, hay ejemplares de Muerte de una República. Quedan unos cuantos todavía, porque hice una impresión y nada más, o sea, no, no, no hice una segunda edición. Quedan unos cuantos, pero están, como te digo, en las librerías. Si la gente está todavía interesada en leerlo, pues perfecto. Yo creo que ha tomado, ha tomado, pues como te decía al principio, relevancia del tema, y vale la pena darle una reguita. Y si no es este, hay otros textos mucho más interesantes, tal vez, mucho más profundos, seguramente, que la gente podría buscar. La cuestión es cultivarse y educarse. Bueno, tal vez este sea el momento oportuno para una segunda edición, entonces. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos que prepararnos, ya estamos viviendo el segundo periodo orteguista, y tenemos que ver qué pasa. Gracias de nuevo, y bueno, nosotros nos despedimos. Gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en línea, en el sitio web del Diario de los Nicaragüenses. Y nos vemos entonces la próxima semana aquí en Ahora. ¡Suscríbete al canal!